Hola amigos y amigas, en este vídeo quiero hablarles, mostrarles lo que es la cloaca de acá, de este pueblo, lugar llamado Sauce Corriente. Yo siempre cuestioné y voy a cuestionar siempre lo mal implementado que está desarrollado, ¿no? Y eso que hay arquitectos acá, hubo de por medio. ¿Por qué está mal implementado esto? Muy bien, estamos acá en la zona noreste, veníamos acá, en la punta de un pueblo, acá el pueblo se extiende para allá y para allá, ¿no? Pero la cloaca supuestamente está en esta zona que corre el río para acá. Y para que ustedes vean, mire, acá no sé si se muestra, donde descarga el río, en un río, ¿no? Que es muy lindo el río, ¿no? Pero está mal distribuido, ¿no? Mira, ahí está la planta, ahí se encuentra la planta, que supuestamente ellos lo procesan, pero nada que ver. Y este es el río, ¿no? Donde se agota, ¿no? Muy mal... ¿Por qué esto se puede usar para balnear? Y yo digo, ¿por qué no lo hicieron a 20 cuadras más abajo? ¿No? Sin embargo, lo pusieron para que atraviese el pueblo, ¿no? Esta contaminación, ¿no? Que está muy mal distribuido, ¿no? Pero bueno, acá hubo ingenieros, supuestamente, ¿no? Supuestamente, esta es la planta, ¿no? Que está toda abandonada, porque acá tiene que haber un motor prendido, pero no lo hay, ¿no? Mire, acá no hay nadie. Este es, acá supuestamente, de las cámaras. Y después yo les voy a mostrar el otro foco de contaminación. Vamos a pasar el puente, para que ustedes vean. Mire. Aquí vamos mirando. Este es un arroyo que crece muchísimo, que se llama arroyo sauce. Porque crece muchísimo, ¿no? Pero bueno, en realidad esto se puede usar tranquilamente como balneario, ¿no? Yo digo, si se descontamina esto y la saca la cloaca de acá, sería buenísimo, ¿no? ¿No? Y ahora les voy a mostrar la otra parte, donde es una contaminación que es como, más o menos, sería una hectárea, más o menos una pileta de una hectárea. Que es un pueblo muy chico, de 10.000 habitantes, pero en realidad, para mí, es muy grande. Y bueno, sabemos que las napas están acá abajo, ¿no? Vamos a pasar para el otro lado, para enfocarlo. Yo acá les voy a mostrar los piletones. Para que usted lo vea. Mire lo que es esto. Mire, estos son los piletones, ¿qué es esto? Esta es la contaminación que hay acá. Mire, esta es la cloaca que largan acá. Está en el comienzo del pueblo, diríamos, ¿no? Imagínese, yo ahora me pregunto. Si en Mar del Plata, en Mar del Plata, hay un millón de habitantes, y la verdad, pero una franjita, sí, son los piletones. Acá, en 10.000 habitantes, hay prácticamente, miren lo que es esta contaminación, casi, no sé, dos hectáreas sería, de piletones, más la contaminación que hay acá, por simplemente 10.000 habitantes. Y larga, atraviesa el pueblo, diríamos, lo que es el riachuelo este, contaminado. Cuando en realidad, tranquilamente, esto, pueden llevar 20 cuadras, 2 kilómetros de caño, de 30, eso, y el agua va para allá. Pero no, a veces yo veo lo que hacen los políticos, ¿no? A veces tanta campaña, tanta, habla del cuidado del medio ambiente, que el dengue, miren lo que es esto, ¿no? Hablan del dengue, del coronavirus, esto es una contaminación terrible. Esto yo siempre lo voy a cuestionar, muy mal hecho. Así que, yo como cloaquista, plomero, la verdad, esto es indignante para mí, porque, bueno, atraviesa el pueblo, ¿no? Y puede usarse, hay lugares, que yo lo voy a enfocar en el próximo vídeo, que yo le dije a un puente blanco, un ambiente muy lindo, que se puede hacer balneario. Y no se puede hacer, porque está todo contaminado. La verdad, la gente, si quieren bañar, no, imposible. Usted se puede bañar de las tapiletas para el otro lado. Para acá, no, porque está todo contaminado, ¿no? Así que, para aquello lado, no. Para este lado, sí, se puede bañar, ¿no? Porque allá está la contaminación. Así que, amigo, muchísimas gracias. Eso es todo. No todo es color de rosa acá. Como cualquier lado, ¿no? Muchísimas gracias.